Se acerca fin de año, es una de las épocas consideradas de excesos, sin embargo en esos días de festejos y banquetes cuando se le debe prestar especialmente cuidado a la salud como las personas con diabetes, dijo Enrique Medina de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Yo lo que recomiendo en esta fiesta de fin de año es lo siguiente, uno, no cambiar del todo la rutina que hemos seguido durante todo el año, o sea la vigilancia de su estilo de vida, seguir caminando, si usted camina, si no camina pues comienza a caminar, cumplir con su medicación de manera correcta también, y además de eso pues si va a comer, hágalo para quitarse el gusto nada más, pero no abuse, porque acordémonos que los abusos, sobre todo cuando tienden a ser repetitivos como puede ser por distintas actividades, puede causarnos serios problemas como es en primer lugar un desequilibrio de nuestro control del azúcar y eso pues sea el punto de partida para una serie de complicaciones. Entonces, ¿para qué arriesgarnos por gusto? Yo digo, si va a una fiesta y hay una comida rica pues bien puede servirse un poquito para quitarse el gusto y ya tranquilo. Ahora, si en una, si por casualidad usted comió demasiado, pues sería bueno que dos horas después de haber comido o bebido demasiado, hágase un control de glucosa en sangre para ver a cuánto le subió y ahí se va a dar cuenta usted si valió la pena haberse libreteado o no. Una diabetes bien controlada no evita las complicaciones de la diabetes. La diabetes no sería una enfermedad peligrosísima si no fuese por sus complicaciones. Las complicaciones de la diabetes son terribles. Un pie diabético puede llevar a una amputación, una enfermedad renal puede llevar a un paro de la función renal, una enfermedad cardiovascular puede llevar a un infarto, a un accidente vascular o derrame. Entonces, las complicaciones son terribles. La retinopatía diabética lleva a la ceguera. Medina expresó que la diabetes en la actualidad se está presentando en personas jóvenes. Antes se consideraba que era una enfermedad del adulto de más de 40 años de edad y ahora se presenta en hombres jóvenes o mujeres jóvenes de 30 años o menos e incluso, oiga bien, en adolescentes. Y esto es muy preocupante porque va de la mano con la pandemia de la obesidad. Noticias 12, Darlene Tellez.